Saludos, gracias por acompañarnos a compartir, como siempre, informaciones interesantes para todos nosotros. Veamos qué nos tiene nuestra compañera Elimar García en su reporte. Saludos, Elimar. Gracias por una semana más estar en sintonía con influyentes con Omar García, por también confiar en nosotros para ser sus informantes semanales y poder disfrutar de las conversaciones que con tanto cariño les traemos. Y sin más preámbulos, comencemos con nuestro contenido. La Chef Tita, siempre con el propósito de impulsar lo que es nuestro patrimonio gastronómico dominicano, nos presenta raíces. Esto consta de un evento que reúne sabores emblemáticos de restaurantes que pertenecen a los 50 mejores de América Latina y se desarrolla en su restaurante Morir Soñando. Es con beneficio social y promete postular aún más la gastronomía dominicana a nivel internacional. La primera entrega de raíces realizada el pasado domingo 12 de febrero contó con la presencia de la quiteña Pia Salazar, la mejor chef pastelera de América Latina en 2022, creadora del reconocido restaurante Nuema de Quito, Ecuador, que ocupa la posición número 24 de la lista de los 50 Best Restaurants 2022, quien engalanó el menú de Morir Soñando con creaciones de pastelería de vanguardia. A ella se le sumó el chef Alejandro Chamorro, cocinero ecuatoriano confundador del mismo restaurante y creador de una cocina de producto e identidad. Con un menú de ocho tiempos, elaborado por los chefs invitados en conjunto con la Chef Tita, las creaciones se enfocaron en compartir memorias y tradiciones a través de un recorrido por las culturas de Ecuador y República Dominicana. La alianza con la Aerolínea Dominicana ARAJET permitirá transportar algunos de los máximos exponentes de la cocina regional provenientes de los restaurantes más emblemáticos de América Latina a través de la red a 17 destinos en 11 países de la aerolínea. Ron Barceló, junto a la Academia A&B Masters, propulsan un programa de becas para aquellos jóvenes que deseen especializarse aún más en el sector del bartending. Evidencia de que sin importar en lo que quieras desarrollarte a nivel profesional, siempre es bueno estar lo más capacitado posible. Qué bueno que entidades de tanto peso como lo es el Ron Barceló le den importancia a que cada día más no sé cuál querice la profesión, cualquier oficio. Todos son importantes y todos necesitan capacitación para lograr hacer mejores profesionales en todos los ámbitos. Es la primera beca de este tipo que se ofrece en el país, lo que evidencia el compromiso que mantiene Ron Barceló como la compañía que más aportes realiza a la formación de talentos en el sector de bartending de la República Dominicana, contribuyendo al desarrollo de nuevas ofertas en el área de bebidas espirituosas, así como al acceso a oportunidades laborales para los jóvenes mediante el conocimiento profundo de las bebidas espirituosas en general, en especial el Ron. El embajador global de la marca Barceló, Otto Flores, dijo que con esta alianza dan la posibilidad de que jóvenes conozcan las propiedades de nuestro Ron a la vez que adquieren capacidades que perdurarán en sus vidas productivas. Agregan que con el equipo de AMB Masters existe una relación de colaboración basada en el interés conjunto de aportar al desarrollo productivo de la juventud en la República Dominicana. Por su parte, Juan Febles, director general de AMB Masters y presidente de la Unión Nacional de Bartenders, dijo que están abriendo la puerta a que en el país continúe tecnificándose en oficios del sector de bebidas. Se trata de conocimientos que cada año generan nuevos empleos y beneficiarán a miles de personas vía los bares, hoteles y restaurantes. Galería 360 desarrolla lo que es, junto a Mariano Hernández, la exposición fotográfica Carnaval Dominicano Identidad, Pasión y Alegría a través de 40 piezas de fotografía valga la redundancia dejan puesta en escena toda nuestra esencia carnavalesca elegidas estas piezas por el mismo Mariano como coordinador de la misma exposición. En los comentarios esto sería todo, pero como siempre exhortándoles que se queden pegaditos para que puedan disfrutar de nuestra conversación semanal. No olviden seguirnos en las redes sociales Influyente Escoge Omar García a través de YouTube e Instagram. Muchas gracias Elimar por tu reporte como siempre es muy interesante. Vamos ahora a una pausa a cumplir con nuestros patrocinadores y retornamos con la entrevista como siempre procuramos que sea de importancia y de interés para todos ustedes. Desde que el hombre decidió convertirse en un ser sedentario organizarse, pasar de un simple errante habitante de la tierra a organizarse en sociedades a tener una vida un poco planificada ha querido tener seguridad de su existencia y la seguridad tiene muchos componentes tiene que ver con la alimentación con el agua con el techo y otras cosas. vamos a hablar sobre ese concepto tan amplio y de tantos componentes y complejidad como lo es la seguridad de los ciudadanos y para eso tenemos un experto en la materia y es Alberto Sandoval Saludos Alberto ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación excelente de compartir contigo en tu espacio ¿Cómo podremos decir que en un territorio donde existe un estado las personas que habitan allí seguridad total no creo que pueda decirse que exista en cualquier parte del mundo pero sí que en lo fundamental existe la seguridad de tener su vida de llevar una dinámica social tranquila lo más que se pueda En ese aspecto lo que se debe analizar es el contexto de la sombrilla de la integridad ¿Qué quiere decir eso? El aspecto que todo ser humano como bien la magistral introducción que realizaste requiere sentirse seguro sentirse confiado y todo esto se da en el marco de la organización de los aspectos que convergen en una sociedad cuando hay algo que no está vamos a decir bien estructurado eso conlleva un desorden organizacional y de ahí entonces que se deriva el no respeto a la autoridad el no abocarse a una vamos a decir a un rol a una responsabilidad que es lo que lleva muchas latitudes podemos analizar en países en sociedades desarrolladas que donde no hay un marco regulatorio es decir que el ciudadano se sienta compromisario del respeto del compromiso como ciudadano y el deber entonces eso se extrapola al irrespeto a las autoridades el no respetar una ley simple como no tirar una basura a la calle el no respetar una asociación una organización como hemos visto en muchos años que casos perdón que personas anteriormente en el ámbito de la religión de organizaciones sociales culturales deportivas respetaban muchos a los líderes de esos sectores y eso se ha perdido entonces eso conlleva un componente de lo que es la degradación social que en el mundo lamentablemente estamos viviendo el cuestionamiento a que una norma fundamental y universal que un estado debe tener el monopolio de la fuerza ninguna entidad o individuo puede tener mayor capacidad de fuerza en un territorio administrado por un estado que esa institución en república dominicana en que nivel nos encontramos la república dominicana como sociedad en la escala que es medible de uno a cinco considero que estamos en dos y es porque todavía todavía hay lo que es la institucionalidad está vamos a decir en desarrollo pero se han perdido un grupo de aspectos que son fundamentales para que una sociedad como bien podemos analizar es decir hay casos que se van de la mano no hay una sociedad súper segura porque hay muchos casos que analistas tienden a decir que bueno en comparativa un país subdesarrollado con una potencia no 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 hay casos que son sociales de índoles sociales pero lo que nunca un estado debe permitir es que se debilite lo que es respeto a los ciudadanos los organismos por ejemplo vemos los cuerpos policiales vemos los organismos que están llamados a hacer cumplir la ley donde eso se ha degradado donde hemos visto un relajo y cuando hay un aspecto fundamental en seguridad cuando se pierde el respeto a la autoridad no hay más que hacer lo que hay que arreglar limpiar y volver a vamos a decir encaminar un posible programa eso es fundamental mi compañera de programa Elimar García tiene una inquietud una pregunta para ti vamos a escucharla qué placer tenerlo aquí muchísimas gracias por aceptar la invitación y mi duda va correspondiente a que en un artículo que leí suyo usted hace alusión a la implementación de mayores protocolos de seguridad concentrados específicamente en protección ejecutiva bajo herramientas tecnológicas qué alternativas bajo qué alternativas usted le diría a esas entidades privadas y públicas que pueden adquirir dichas herramientas ya que una excusa o una posible situación por parte de estas entidades es la falta de recursos cómo le aconsejaría pues romper con esta limitante bueno lo primero es comprender que estamos en una era donde los riesgos son latentes y vertiginosos esto nos dice que sin importar el sector los recursos que podamos tener para la implementación de un protocolo de un plan de seguridad integral en una organización edificación etcétera hay que comprender los riesgos a los que estamos expuestos desde un simple una simple brigada de emergencia interna que los colaboradores de una empresa sepan cómo reaccionar ante una situación normal y básica de emergencia como un conato un incendio un terremoto vamos a decir que no sea de una escala considerable pero así que sepan partir siempre en cada organización se debe comprender los riesgos los riesgos no lo vamos nosotros nosotros podemos gestionar mitigar pero los riesgos son riesgos si un colaborador por ejemplo tiene una situación de salud cómo vamos a reaccionar cómo alguien del entorno puede saber si esa persona es alérgico a un medicamento o el protocolo de cómo montarlo en un vehículo eso es lo básico y ya yéndonos a lo medio y a lo macro cada organización en su presupuesto en su desarrollo en lo que pueda proyectar tiene que comprender que la seguridad es fundamental hasta por un aspecto ya de riesgo latente alguien que hace opinión comunicación diariamente puede estar expuesto porque en algún momento puede tocar una fibra vamos a decir de un interés y esa persona quizás salga de una edificación de comunicación y cuando vaya al parqueo cuando esté próximo puede ser víctima de algo la seguridad lo protocolar conlleva recursos desde los sistemas de cámaras de vigilancia controles de acceso áreas delimitadas en una empresa en una institución en una organización pero eso quienes toman las decisiones tienen que comprenderlo para que entonces lamentablemente no se ponga sobre la mesa que luego de que roban o sucede un evento adverso es que se estila por el candado la gente debe de saber quién es Alberto Sandoval joven formado cuáles son sus calidades o credenciales dónde adquirió los conocimientos sobre estos aspectos de seguridad ciudadana y de seguridad nacional si desde muy joven me apasionó viendo a mi padre y a muchas personas como usted que no poniéndolo usted muy mayor pero crecí viéndolo en esas mesas de trabajo estratégica de muchos años organizaciones del ámbito social y político de esos años crecí viéndolo pero desde muy joven me formé en Israel en los aspectos de inteligencia estratégica seguridad nacional alta tecnología luego he pasado por Estados Unidos Europa dígase España Portugal Francia Inglaterra ya en Latinoamérica hemos estado en Argentina Colombia Brasil Ecuador Venezuela muchos países fortaleciendo ámbito de lo que ya es la seguridad estratégica que la seguridad estratégica son los elementos que cuando se pueden conjugar lo que es la tecnología la inteligencia la seguridad pública seguridad ciudadana y la seguridad nacional en esos temas me he formado tienes acá de manera formal una empresa ofreces tus servicios cómo plantearle a quien sienta la necesidad o hacerle ver que necesita ese tipo de servicio y cómo abordarte así es tenemos nuestra agencia consultora se llama escenarios security group es una agencia especializada en desarrollo e implementación de sistemas integrales de seguridad eso es lo que hemos desarrollado hasta este tema por ejemplo lo más importante antes de hasta recomendar una cámara con una especificación cámara de vigilancia me refiero con una especificación técnica se requiere hacer una auditoría del entorno interno y externo de la infraestructura para entonces recomendar eso es lo que hacemos desde nuestra agencia consultora cuando tú observas que entre un policía y una persona o ciudadano se da un enfrentamiento cuerpo a cuerpo porque quizás el agente de policía no supo abordar al ciudadano no lo trató con dignidad con respeto no aplicó los protocolos necesarios y ese ciudadano reacciona y respetando la autoridad que en sí misma motiva ese irrespeto que piensa un experto en seguridad cuando ve eso y dice caramba si se hubiese hecho de esta o esta manera el personal para ese tipo de misión no ocurriría que hacer en ese aspecto se deriva lo siguiente acción provoca reacción entonces el aspecto cultural es bueno puntualizar ahí que cuando acontece en estos casos algunas personas cuando comentan a través de una red social que se divulga masivamente un hecho de esto tiende a decir mira si ese ciudadano le hubiese faltado de tal manera en otra en otro territorio dígase hasta Estados Unidos lo toman mucho de comparación esa persona no lo hubiese estado contando hoy es decir por la lo que la gente en cuestión al verse amenazado pudiese hacer o pudiese responder hasta con el uso vamos a decir del alma de fuego entonces en República Dominicana vemos cotidianamente como bien puntualizaba Geomal donde los agentes de tránsito por ejemplo al momento de abordar que se enfrascan con un conductor así sea el conductor haya faltado haya violado la ley de tránsito sí pero hay un aspecto que es el respeto en cómo abordar y muchos de estos casos derivan porque una persona que se ve amenazada y entonces encima de esto la gente no tenga vamos a decir un trato una empatía una inteligencia emocional por encima de la situación para controlar entonces automáticamente en el caso puntual de los agentes luego de que el conductor le aborda le dice un improperio la gente baja el nivel pierde y por eso es que vemos lamentablemente estos hechos vergonzosos donde se enfranca donde eso daña el uniforme la institucionalidad porque de ambas partes hay casos que quizá al analizarlo podemos decir bueno el conductor tuvo un 70 y el agente un 30 pero a veces vemos un exceso de la autoridad donde un agente tiene un 90% por la forma en que aborda en que atropella y entonces eso termina enfracándose y en muchos casos lamentablemente ha terminado hasta en fatalidad el proceso de formación de un individuo ya sea para el ámbito público o privado debe de tener para usted exponerlo a manejar situaciones de confrontación cuál es el mínimo de tiempo que debería tener información en una academia o en un aula para esos propósitos exactamente en esa línea debe ser lo mínimo yéndonos a latitudes que se parecen más en lo social cultural por tomar de ejemplo la policía de Colombia realiza un programa de 30 meses dos años y seis meses continuo pero luego que la gente cada dos meses dígase 60 días tiene obligatoriamente que ir teniendo reforzamiento de lo que son aspectos complementarios en el rol que está desempeñando y tiene que durar una semana de fortalecer viendo vídeos tomando exámenes aplicando y caso que se suscitan que lo han tomado de ejemplo entonces lo llevan a las aulas para que otros agentes no se puedan ver expuestos a eso en la República Dominicana lamentablemente se mencionan casos que agentes policiales militares y hasta del ámbito de la seguridad privada solo reciben la capacitación cuando están vamos a decir en formación a inicio luego por ahí no vuelven y eso se ve de manifiesto es decir en la calidad del servicio que brindan lamentablemente la inserción de mujeres en este tipo de trabajo que lo vemos en diferentes partes del mundo ha sido positivo el paso el hombre la mujer en situaciones de confrontaciones como se maneja vemos que a veces hay una manifestación donde son mujeres y envían entonces mujeres policías ese tipo de aspectos y detalles son importantes si ya en una sociedad vamos a decir en desarrollo como la tenemos en total en la humanidad vemos cuerpos de seguridad que son hasta dirigidos gestionados por mujeres entonces esto conlleva hay muchos entendidos expertos en la materia que dicen oye hasta cuando una mujer está gestionando liderando un equipo las respuestas son hasta mejores porque hasta la forma de abordar tienden a ser y hay un aspecto hasta humano diríamos un aspecto de cuando es un hombre con un hombre quizá la autoridad hay personas que no respetan el uniforme que no respetan la labor de un agente masculino pero cuando las mujeres han tenido a bien dirigir de manera correcta que en su gran mayoría cuerpos vamos a decir o responsabilidad en cuerpos de seguridad se pone de manifiesto porque tienen como una siendo mujer nos llevan a los hombres siempre lo aprendí hace mucho en Estados Unidos que dicen que las mujeres ponen más de manifiesto y son como nos llevan ventaja en eso en como aplicar o hacer cumplir la ley el sexto sentido de la feminidad así es así es permíteme Alberto hacer una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores seguiremos conversando con Alberto Sandoval experto en seguridad para que nosotros comprendamos de la importancia de este tema manténgase con nosotros en la individualidad de cualquier ciudadano la seguridad es un aspecto fundamental quiero que Alberto Sandoval como conoce de estos temas me diga como un individuo de a pie con muy corriente puede decir yo tengo mi propio esquema de seguridad para evitarme ciertos problemas como hacerlo como sentarse autoanalizarse y ahí entonces iniciar la aplicación de un protocolo simple para resguardarse por ejemplo una persona agarra una hoja un lápiz y dice déjame hacer un mapa de lo que es la autoprotección como yo voy a identificar algunas vulnerabilidades y riesgos que puedo tener en mis tareas cotidianas en base a eso al identificar bueno yo salgo a las 6 y 30 de la mañana a tomar el bus a la parada más próxima o salgo en mi vehículo o salgo en mi motocicleta donde salgo veo que en el perímetro de donde resido donde vivo convivo hay poca iluminación hay algunos árboles que estén con una condición X bueno vamos a hablar con algunos de los vecinos para limpiar esas áreas déjame tomar una medida para el momento de salir que en muchos de los casos lo que son las rutinas es lo que lleva a cualquier persona no solamente de a pie cualquier persona la rutina es decir en lo cotidiano es que nos lleva a ser presa fácil por igual no hablar en el entorno yo siempre le hago un llamado a las personas donde conviven hoy día ya por el desarrollo poblacional hay muchas áreas donde hay edificios de apartamentos pero muchas personas aparte de que tienen quizá un grupo de chat para aspectos puntuales del edificio no hablan no tienen protocolo no hay un control cualquier delivery llega y sube a cualquier apartamento hemos visto casos hasta delincuentes haciéndose pasar por técnico de una empresa de telecomunicaciones y que para ir a arreglar perdón a una avería en un apartamento y lo que son es delincuentes entonces en la autoprotección la persona lo primero tiene que conocer cuáles son sus vulnerabilidades y riesgos y por qué hay que escribirlo porque cuando usted lo escribe usted lo va a analizar y va a aplicar la medida para en su entorno cotidiano igual que el cambio de ruta la sobreposición que hoy día va conectado va conectado en cualquier persona los que exponen sus redes sociales hay personas que por qué tienen que utilizar una red social para decir yo voy camino a reunirme con fulano y fulana a tal sitio bueno estoy aquí en tal sitio voy a salir de este sitio hacia hay hasta aplicaciones que van marcando el punto donde sale el trayecto donde llega entonces los delincuentes hoy día con esas herramientas tecnológicas se alimentan y van haciendo lo que es el mapeo estratégico de la víctima y muchas de las cosas aunque puedan parecer casuales no lo son hoy día en la era digital los cabezas de familia que tienen niños que tienen jóvenes se preocupan a la hora que salen la mujer también es más vulnerable un envejeciente que anda en las calles cómo manejar esas situaciones que le producen cierta ansiedad de incertidumbre a quien tiene que estar monitoreando a otras personas en ese aspecto siempre digo que la comunicación es fundamental en cada cabeza de familia con sus hijos hijos que son ya pasaron la adolescencia son jóvenes tener comunicación y tener de una manera u otra hasta lo que son los IOT que son como una manera de comunicación estratégica entre el papá y un hijo mira cualquier cosa mi hijo tú que sale habitualmente vas ahora a la universidad sale a una actividad compartir con tus compañeros va en la hora de trabajo está apoyándonos nosotros en la oficina luego tiene otras actividades personales mira si se suscitara un caso de esta característica lo que tú debes hacer es esto y esto un protocolo con los hijos con la esposa con todo el entorno hasta con la persona del servicio porque la autoprotección se conecta es como eslabón tras eslabón hay aspectos usted no me puede dejar un eslabón suelto porque en muchos de los casos el no comunicarle sobre un protocolo de actuación de cómo actuar responder ante una situación a la persona del servicio eso contrapone hasta el protocolo que usted pueda tener con su familia es importante hablarle a la persona del servicio nunca que alguien llame que pasó una emergencia que mire que la doña de la casa que el don tuvo un accidente que va a ir alguien a buscar algo eso hay que hablarlo con los hijos pero también con las personas que nos colaboran en el entorno cotidiano otra pregunta de Limar García para ti vamos a ver considera que todavía en torno a todo esto de la seguridad hay como dirían popularmente la mala maña de tomar medidas solo cuando la catástrofe o los incidentes ocurren o considera que estamos mejorando en términos de tomar medidas preventivas así es el tema cultural y ese es un aspecto de costumbre y como bien usted planteó utilizando el término coloquial la mala maña mala costumbre del dominicano poner el candado después que roban es un aspecto vuelvo y digo es cultural porque no se habla con su entorno no hay medidas no hay hasta acciones de vez en cuando en su entorno cotidiano esté en la casa en el apartamento donde usted resida saca un momento un día para ver el perímetro las ventanas el área donde está el tanque de gas si no tienen gas común el área de la escalera de emergencia algún bombillo que pueda poner en la entrada de su casa con un sistema ahora de cámara conectado a través de la red wifi eso le puede ayudar pero no esperar que lamentablemente suceda algo para tomar medidas porque a diario vemos a diario vemos a personas como son víctimas de la delincuencia y esos casos que son negativos y que han venido han sido adversos para alguien deben servirnos de ejemplo y no esperar que no toque la puerta a la delincuencia para tomar medidas el comportamiento de los ciudadanos tiene que ver muchas veces con el territorio que habitan las condiciones climáticas la construcción como sociedad cultural el dominicano es muy hospitalario es muy abierto se dice que aquí hasta es una profesión ser extranjero le va muy bien le cuenta su vida acoge en su hogar ese tipo de cosas como en contrapeso como manejar sin romper parte de esa identidad que como pueblo tenemos y es hasta un atractivo desde el punto de vista de destino turístico que es República Dominicana la República Dominicana tiene vamos a decir una etiqueta internacionalmente de ser una un país una sociedad como muy receptiva muy empática y eso lamentablemente se ha visto disminuido lo cordial del dominicano anteriormente cualquier persona se le acercaba a alguien para preguntarle una dirección o hasta para hacerle una pregunta por X o por Y del entorno y las personas acedían hoy día muchas personas están como se dice en un término coloquial cuido y es por la misma situación de que desaprensivo han tomado esta cordialidad del dominicano esta empatía para vamos a decir hacerlo presa de una de un acto delictivo entonces en el aspecto como bien mencionabas Egeomar el aspecto del diseño medioambiental de ahí se derivan muchos casos de lo que son las incidencias del delito por ejemplo aunque en República Dominicana tengamos una región este norte sur por ejemplo hay tipos de delito que en el área del este que es un área más turística se desarrolla más por muchas lógicas movimiento turístico algún bus alguna actividad que los turistas realizan y los delincuentes tratan de acercarse a esa zona para poder materializar uno que otro hecho en el sur puede darse una característica en el norte otra que hay un aspecto vamos a decir de desarrollo económico pero también turístico hacia la parte de Puerto Plata entonces las características como bien usted mencionaba no son todas igual por eso que los planes integrales de seguridad o enfocado a seguridad ciudadana no pueden ser con el mismo patrón pueden tener aspectos pero hay que vamos a decir aplatanarlo en un término dominicano a cada demarcación la seguridad nacional que tiene que ver con la protección del territorio y corresponde a las fuerzas armadas y la seguridad ciudadana que corresponde a la policía y otros organismos internos deben tener el aspecto antropológico sociológico psicológico para ver cómo puede pensar un determinado grupo de individuos o una sola persona para cometer un delito en nuestras estructuras de seguridad nacional y seguridad interna se toma muy en cuenta esos aspectos esos profesionales se tienen ahí hay meses de trabajo atendemos con algunos amigos que no han consultado pero a eso no se le da el carácter adecuado porque si se estudiase esos temas en una mesa estratégica constante porque son temas que no puede por un cambio político un cambio castrense un cambio policial pueden mermar ojo el delito se debe analizar en su justa dimensión para en base a eso identificar las causas que lo permiten y eso les sirva en recomendaciones de los expertos desarrollar políticas públicas de seguridad en este caso el ministerio de interior y policía o en el caso de seguridad nacional las fuerzas armadas para con el CFRON J2 departamento nacional de investigaciones etcétera esas mesas de trabajo deberían tener ata portales y gestores comunicacionales de ir informando a la sociedad que se ha hecho pero que se está haciendo y hacia donde estaremos en 2 3 4 años en base a eso porque el delito es muy vertiginoso y hay delito que migran desde latitudes que vienen entonces inciden y en lo que las autoridades pueden llegar a determinar la causa de eso pueden pasar varios años y oh sorpresa problemas para la población dominicana por eso la importancia como bien usted planteaba de analizar los factores de cómo se conforma dónde se desarrolla y cómo empatan los diferentes delitos en la República Dominicana la estructura de inteligencia para captar información oportuna y luego usarlo como insumo para combatir o prevenir un delito o enfrentar un delito que ya está evolucionando en República Dominicana tenemos una buena estructura de inteligencia y una buena estructura de seguridad para aplicar lo que se está analizando lo que puede acontecer en la República Dominicana yo describo lo siguiente hay una buena capacidad de los cuerpos armados para la investigación y es ya cuando tienen una crisis que salen tienen buenos investigadores los cuerpos policiales militares y salen a recabar información social es decir con la persona que está en la esquina hasta con el delincuente reconocido de un área pero no así en el tema de inteligencia hemos visto en los últimos ocho años como la inteligencia lamentablemente y hacemos aquí en esta conversación hacemos un llamado como la inteligencia se ha visto mermada la inteligencia no puede estar cada quien por su lado República Dominicana aparte de ser un país que viene mucho turista que hay mucho desarrollo que hay estabilidad hay estabilidad no pueden jugar a dejar escapar a no tener una línea transversal en lo concerniente a la inteligencia estratégica hemos visto como muchos delincuentes internacionales vienen a pernotar acá y luego nos sorprendemos cuando un organismo de seguridad internacional hace mención y dicen bueno en territorio dominicano estaba tal persona que cometió equiechos en tal país entonces aquí hay que aglutinar por el mismo tema de la situación latente que tenemos con el vecino país la seguridad nacional y la inteligencia estratégica debe jugar un mejor rol estamos en permanente perturbación o ansiedad porque en ese territorio de al lado que ocupa Haití no hay controles como nosotros con el orden que hemos logrado manejarnos frente a ellos sin que se derive una situación de confrontación digamos y que pueda la comunidad internacional hacernos algún tipo de objeción o de condena señalamiento si en el aspecto a la seguridad fronteriza a los controles fronterizos la República Dominicana debe jugar un rol más fundamental cuál es comunicar sobre las estrategias por ejemplo no podemos dejar que una acción que un video de hechos violentos por ejemplo de todas esas pandillas que operan en territorio haitiano sea lo que cargue en la web que todo el mundo vea ese desorden si eso es una realidad y las potencias y todos los organismos internacionales lo saben ahora bien nosotros como Estado Dominicano debemos buscarnos que en esa área fronteriza con todos los esfuerzos que se han hecho gobiernos anteriores gobierno actual para fortalecer brindar una seguridad que requieren las circunstancias debe eso comunicarse de manera estratégica hacer de vez en cuando grupos de comunicadores de importancia llevarlo allá hacer cápsula de cuáles ejercicios y cuáles operatividades están haciendo las fuerzas armadas porque eso es una algo latente la inseguridad y la situación incierta de Haití es una bomba por decirlo es una bomba entonces no podemos dejar que eso se nos pueda ir de la mano como está bueno Alberto muchísimas gracias por el diálogo muy interesante tus conceptos y estamos acá siempre a la orden gracias hermano un gran honor estar acá contigo y con tu espacio gracias a todos ustedes por habernos sintonizado y esperemos que nos veamos en otra próxima entrega de su programa influyentes con geomar garcía gracias a todos